El Partido Popular, la oposición que está haciendo de tierra quemada y que no está a la altura de nuestro país ni de defender los intereses de España y cada vez que tienen oportunidad manchan el nombre de España, lo manchan en Europa, intentando cuestionar lo incuestionable porque son datos, metodologías que se siguen haciendo como cuando gobernaban ellos. Pero están haciendo una oposición que, como no pueden cuestionar la marcha de la economía, el crecimiento de nuestro país, los datos de afiliación, la mejora del empleo, cómo se está reduciendo la inflación, como son datos que cada vez que tienen oportunidad se les contradice la propia realidad, pues están haciendo una oposición de tierra quemada, de manchar el nombre de España.